¡Suscríbete al canal! Gracias por todo el móvil. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Saludos a todos ahí que nos dejaron. ¿Joy? ¿Cómo? ¿Joy? No, la que faltaba. La que faltaba. No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire. Al pedo. No, no, no. No, no. ¿Era Joy vos? No, no. ¿Era el programa de Pampita? ¿No era Joy vos? ¿Eh? ¿No era Joy de nombre? Sí, sí, soy Joy. El que vino hoy es Joy. Jay no va a venir nunca. Está bien, Icardi, opiná. Me encantó la nota de Carly. Es buenísimo programa. Pero me gusta más verlo de casa. ¿Te gusta? Tú sabes el teléfono. Pará, por toda una joda. Y viene el ruso y me dice, me encantaría que vengas todos los días. Y me lo dijo en serio. ¿Qué? Parece una joda. ¿Qué sale el dinosaurio Bernardo ahora de un portado? No lo puedo creer. Mañana salimos en PNP. Seguimos, seguimos en cable. No, yo no me preocupo. Sigan en cable. La rompí. La rompí. ¿Eh? Ahora rompí. ¿Vas a volver o no? ¿Eh? No, de verdad no. Dale, Joy. Y no, chicos, pero estoy hablando en serio. Yo me cago risa, pero ¿para qué me voy a venir? No sé, te queremos escuchar. Encima me hace el chiste de que me quieren escuchar. Yo no lo puedo creer. Si queremos escuchar, aprovechá estos últimos minutos de programa. Son tuyos, Joy. Hacete un monólogo, Joy. Dale, Joy. No, no, me encanta el programa de Pampita. Lo miro todos los días, pero es de mi casa. En serio, te digo. Se los dije hoy cuando llegué. Sí, 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 es un gran fanático. ¿Por qué? Porque no lo entiendo por momentos. Claro. Y hoy entendí por qué no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde vamos nunca. Bueno, Joy, nos vamos. Gracias por todo, chicos. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso. La música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, el arte es frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se cae de frío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio o no lo sé? ¿No sabes? No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos. Y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos es un perotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien perotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿No vamos a pelear? No, no, me estoy esperando con vos. Todo bien. No, estoy esperando con vos. ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? Completamente. No es algo de edad. Los agresores son pobres. Obvio, obvio. Hay ideas viejas. No, 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 Martín, perdón, perdón. Yo te juro. No, no, menos no. Por favor, te pido menos no porque mirá. Esto es importante decir. Mirá cómo está Jonathan. Menos no. Ahí tienes... Para mí vos... Menos no porque mirá cómo está él. Y estamos hablando de chicos que unían con autos de alta gama. Yo quiero abrazarte. Yo quiero abrazarte y quiero escucharte. Y soy muy respetuoso de tu estado. ¿Sí? Yo creo que el tema central acá es la violencia, las madrugadas y los violentos. Que son... Los violentos no distinguen clase social. Pero son homofóbicos. A la salida del Cude Pinamar agarraron a uno y lo mataron porque iba con la camiseta de central. Yo te quiero decir esto. Por Dios, y quiero aclarártelo para poner las cosas en foco. Estás en un país que tiene matrimonio igualitario, tiene identidad de género, que ha avanzado desde las leyes en muchos aspectos a la libre elección. Por suerte y a los derechos. Sí, pero no baja a la sociedad, no baja a la gente. Pero yo te juro que tomo contacto permanente con colegios secundarios, con colegios primarios. Y es desde estas leyes, desde este vivir el día a día, la cuestión va mejorando, no va empeorando. Entiendo que vivieron un momento horrible. No lo dice la chama. Entiendo que vivieron un momento horrible. Hay signos de época, perdón. Como bien explica Sebastián, no hay gente joven con ideas jóvenes. Las ideas se transmiten... Sí hay. Perdón, digo que también. Somos cultura. Hay ideas viejas con gente... Somos cultura. Bueno, deja que cada uno... Hay ideas viejas en gente joven. El cambio cultural es muy profundo y va a llevar seguramente muchos años. Y chicas lesbianas, y chicas trans, y chicos trans golpeados. Yo creo que sigan habiendo residuos de hechos espantosos como que le tocó vivir a ellos. No significa que no veamos que Argentina está mucho mejor y más adelantado que varios países del mundo. Y que las nuevas generaciones... Yo tengo hijos chicos... Eso no es un consuelo, Martín. No, no es un consuelo, Mariana, pero es una... Eso no es un consuelo para quien nos está mirando... Martín, ¿te parece...? Pero escuchame una cosa, yo te quiero decir algo, pero a vos te parece que estando yo presente acá, después de todo lo que acabo de contar, tenga que aguantar que vos me estés diciendo a mí en la cara que evolucionamos, que estamos mejor... Yo trato de ir un poco al fondo de lo que considero la noche. Pero te parece, me parece desubicado y me parece irrespetuoso de tu parte porque me siento mal yo. Yo por respeto a vos no hablo más. Pero no hables más. No hables más, pero yo no quiero dar cuenta que estás lastimando, me estás lastimando a mí, no es un momento como para decir, evolucionamos como ciudades justamente, como sociedad es justamente un momento para decir, involucionamos. Que pase una sola vez que habla de que está sucediendo, no estamos debatiendo si evolucionamos o no, si es que es la ley, no importa, está bien, muy bien que está el matrimonio igualitario ahora, si después ellos no pueden llevar una vida como cualquier otro porque los burlan, los miran, los observan, los juzgan, entonces no, evolucionan las leyes pero no la sociedad, tenemos que reflexionar sobre esto. Yo acabo de contar que fui a una fiesta de agresados y que me miraron mal y que recibí constantemente de discriminación. La verdad que no me interesa si vos fuiste a alguna fiesta de agresados en tu época y había dos putos y salían y les pegaban o lo que fueran. No, yo no quiero agredirte ni que la pases mal conmigo. Pero me estás haciéndola pasar mal. Bueno, entonces no hablo más. La violencia, nadie hace eso si no tiene adentro ese sentimiento, esa maldad. Y ese nivel de cobardía. Maldad, maldad. El 7 a 1 es de la historia de la humanidad, chicos. A ver, en Isidro Casanova, vos hacés un registro, se pelean las chicas, hay 7 chicas pegándole a una. Lo que pasa es que, claro, perdón lo que voy a decir, es lo que pienso, creo que lo que pasa en Palermo tiene otra visibilidad. Lamentablemente, el foco y el eje es la violencia y las madrugadas peligrosas y el acto de cobardía que tienen tanto hombres como mujeres. Yo estoy sorprendido con la tendencia en aumento. Mariana, yo vine acá, te lo pido por favor, vine, que yo le hablé con tu producción. Yo quería un mano a mano con vos. Yo dije, no quiero, por favor, caer en esto. Bueno, discriminación al revés. No, Martín, no... No, pero me molesta, Mariana. No, Martín, estás equivocado. O sea, estamos hablando... Acá viví una situación muy sencilla. Yo también viví situaciones. Bueno, entonces, si querés, ahora hacemos una nota con vos. No sé qué decirte, Martín. A ver, yo trato de mirar a los ojos y que me entienda, por Dios. Sí, pero él necesita en este momento otras palabras. No tenemos que debatir en este momento la violencia en general. Podemos debatir todos los otros programas que nos restan porque es una realidad. Y además, Mariana... Todo lo que decís tenés razón y existe y tenés toda la razón del mundo. Pero él está en una situación muy sensible. Me imagino. Y yo te pido disculpas si te hice pasar un momento, pero ya mismo. Y te miro a los ojos y quiero que me creas. En serio te lo digo. Entonces yo te quiero pedir, bien, que por favor no corras el foco de lo que es esta entrevista, de lo que es este momento, que yo vine a contar que fue un acto de homofobia. No estamos hablando de violencia. Violencia hay en todo el mundo. Esto fue un acto de homofobia. Y esas son las palabras que te pido, por favor, Martín, como comunicador. Puedo entender matices en la mirada y te las tomo y entiendo tu sufrimiento. Pero acá es lo que es muy clave, es muy importante lo que vos sospechamos. Perdón, Mario, pero me parece importante aclarar. Fuiste a la Comisión de Prensa y tiraste mierda permanentemente y mal, personalmente, Caruso. Esto es lo que yo no te perdono. Vos podés calentarte. Ay, yo lo voy a perdonar a un tipo que hace 7 años que me hace mal a mí, que me hace daño. Que me hace daño por vida. Caruso, vos tenés al presidente del colegio de árbitro en tu club. Pero tiene que ver eso. ¿Qué hace lo que no puede dirigir más? ¿Qué tiene que ver eso? Yo no hablo eso con él. No ensucies a un tipo. Yo lo defudo con él. No ensucies a un tipo diciendo que tiene cosechadoras, como que afana la guita y se compra cap. Ah, bueno, vos lo estás diciendo. Vos estás diciendo eso. ¿Vos te hace cargo? ¿Y ese es el motivo penal? ¿Vos te hace cargo? No, no, perdóname. ¿Vos te hace cargo? ¿Vos te hace cargo? ¿Vos te hace cargo? No, no, no. Vos cuando compruebes... Vos te hace cargo de lo que te viene ahora. Está bien. A mí no me amenacés. A mí no me amenacés. A mí que no me amenacés, me chupo un huevo. A mí me chupo un huevo lo que va a hacer. A mí me chupo un huevo. ¿Sabés por qué? No, no soy así. ¿Sabés por qué? Porque tengo la bola bien puesta. Tengo la bola bien puesta. Y a vos no te enfrenta nadie porque todos te tienen miedo a vos. Y vos sos el que creaste este monstruo. Por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa más fuerte de la mesa. Por culpa más fuerte de la mesa. Sí, no importa. Pero a mí me está diciendo... Vos que usaste. Yo hablo en el aire. Si vos la querés agarrar, agarrala. Párenlo. Agarrala. Párenlo un poquito. Anda a ver gimnasia a Rafaela y después hablar. Anda a hablar con la gente, girás y a Rafaela para hablar. De ese partido. Anda a hablar de eso. Ricardo. Vos anda a tribunal. Anda a tribunal. Vos sabe bien. ¿Por qué no levanta la vista cuando te digo? Ahí está. Levanta la vista. Gimnasia a Rafaela. Cancha de Rafaela. ¿Podemos hablar? Anda a averiguar. Ricardo. Así te va en tu vida. No, no, no. Así te va en tu vida. Me va mal a mí. Ricardo, por favor. ¿Qué me va a ir mal a mí? No podemos hablar. Hace 20 años que dirijo, querido. ¿Qué me va a ir mal a mí? Normalmente. Anda. A mí me va a ir mal. A mí me va a ir a la vida en todo la vida. Ahora, Ricardo. ¿Sabés por qué? Porque yo soy un tipo leal. Tenemos que ir a la pausa. Yo soy un tipo leal. Por eso me va a ir a la amiga. Vos estás equivocado. Vos tenés vos sos abogado. Me pasás por arriba. No, no, no. A nadie pasa. ¿Qué te pasa? Yo no te grité ni te dije nada. Te digo lo que va a haber. ¿Podemos parar un poco? A ver si no sabés mañana cuando te mande la carta de documento. No, no. Producción de Andino. No, no. Yo no me enojé con la producción de Andino, ni siquiera con Andino. Me enojo con el sistema. Me parece perverso. Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una moneda brutal, víctima de un femicidio. Y cuando ella está empezando a remover su memoria con lo doloroso que es, cuando está empezando a narrarnos cómo fue lo que le pasó, porque viene generosamente a hacernos tomar conciencia, la interrumpan con una cortina musical que entra de manera violenta para pasar a una noticia que realmente podía esperar. No, no, no era urgente. Me parece que no fui la única que tuvo esa sensación en el momento. Los medios den difusión a estos casos, es una responsabilidad a nivel humana, te diría. Y si invitan a una madre cuya hija fue asesinada brutalmente, cuando le dan la palabra y le piden que remueva su memoria, no la podés interrumpir para contar que el hijo de Carmen Marvieri tiene un pólipo. No podés. Es una falta de respeto, es un hecho de violencia. Entonces, si lo que hay que soportar... No estamos seguros si lo que tiene Fedebar es un pólipo o no es un pólipo. No me importa, no me importa. Bueno, estás hablando de la salud de una persona, no está bueno lo que estás haciendo, porque estás pidiendo respeto por las víctimas. Estás hablando de una mujer que se murió. Estás hablando de una mujer que se murió. Pero yo recontraentiendo que estás hablando de una mujer que se murió y hay que darle lugar. Pero vos estás diciendo que no te importa si una persona tiene un problema de salud o no y si está complicado o no. La verdad que a mí no me parece esto de que con algunos somos buenos y con la salud de otros no me parece. Qué sé yo, yo no coincido. No, no. Es que vos estás torciendo lo que se está diciendo. No, me dijiste que no me importa la salud de una persona. Qué sé yo. No. No estoy torciendo nada. Esa. Disculpame, ¿puedo hablar con la persona con la que estaba hablando antes? Dale, dale. Dale, Jazmín. Bueno, ok. Gracias. Prefiero seguir la conversación con vos porque esta persona que no sé quién es. Sol Pérez. Está haciendo exactamente lo que venimos diciendo desde el feminismo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Así comprendo. Sol, Sol, no te conozco. No, no, no. Pero ¿qué es lo que no hay que hacer? Así te comprendo porque si no, no estaría entendiendo. Tratar de generar polémica con algo que tiene que ver con... No estoy generando polémica. Estoy diciendo que no coincido con tu punto de vista. No es generar polémica. No quiero generar polémica con vos. No te estás equivocando. Yo solamente digo que hay que agradecer que los medios de comunicación le den visibilidad a un montón de casos porque por eso se hace justicia. Entonces también hay que entender y decir que la salud de una persona no me importa, me importa, tres pito. La verdad, no coincido. Yo no soy. Eso me parece violento. En ningún momento dije que no me importa. Sí. No, por favor. Dijiste que te importa. Está todo bien. Charla con Mariano porque yo con también la gente hipócrita no me gusta. Te voy a cortar. Dejá de interrumpirme porque voy a cortar. No, la amenaza es tremenda. Qué miedo. No, no es ninguna amenaza. Es que no. Es periodista la persona con la que yo estoy hablando. ¿Con quién decís? Conmigo, sí. Esa chica Sol. ¿Es periodista? Sol Pérez. Sol Pérez tiene una carrera en los medios. En los medios. Es importante. Es periodista. Soy estudiante de Derecho. ¿Cuál es tu problema? ¿Tengo que tener un título para preguntarte? Bueno, discúlpame. ¿Hablas de sororidad? ¿Y cuál es tu sororidad? Sol, perdóname. Estás muy alterada. Estamos hablando muy bien. No, me parece que vos sos una irrespetuosa. No me parece otra cosa. Me parece que vos sos una irrespetuosa y preguntás si tengo un título para preguntarte o no. ¿A quién te comiste, flaca? Polémica. Dios mío. Bueno, creo que estás tratando de generar polémica porque no... No me interesa. ¿Vos te pensás que yo necesito generar polémica con vos? Tengo cámara todos los días de mi vida. Sí, bueno, te felicito. Hoy a las 5 de la tarde esperamos a todas las mujeres en el Congreso para marchar. Les mando un abrazo y muchas gracias. Gracias a vos. Jazmín Stewart con nosotros.